Chicos, atento a este video porque hoy les traigo toda la noticia del mes de febrero hasta la fecha del día de hoy, así que comencemos Para comenzar, ya Diamantito 3 se vuelve a encontrar públicamente en todo YouTube Esta noticia se confirmó tras saber que la empresa de Minecraft ha llegado a un acuerdo con el autor de La Costa del Cielo Que es la canción original que fue inspirada a esta canción de Diamantito 3 Y así tener la licencia definitiva para tener Diamantito 3 en nuestras redes de YouTube y Spotify Y si tú aún no me crees, ve a tu buscador, pon Diamantito 3 y te saldrá en primera fila el canal de Minecraft con dicha canción que tiene más de 109 millones de visitas Desde que Minecraft nació, fue escalando peldaños, hasta volverse el más pro Se lanzó a YouTube solo por vocación La segunda noticia del día de hoy, y no menos de mencionar, es que Minecraft es el segundo YouTuber más grande a nivel España Con 36.7 millones de seguidores en su canal oficial, nomás siendo rebasado por el Rubio que cuenta con 40.4 millones en la actualidad Increíble, ¿no? Y si quieres saber de los compas, pues Trolli está en el quinto puesto Timba está en el puesto 16 Seguido de Asenic que está en el puesto 17 Y nosotros como canal de fan posiblemente estemos en el puesto 30 o 35 Por otro lado, ¿se acuerdan del juego Super Perro Mike? Pues todavía está en desarrollo He tratado de conseguir noticias sobre dicho juego, ya que hace más de un año he subido un gameplay relacionado con esto Pero hasta la fecha del día de hoy sigue en desarrollo Así que esperemos que pronto se ponga en marcha para terminar este juego Y lo podamos jugar todos y tratar de sacar videazos de gameplay, superaciones, eventos y más sobre esto Aún así te dejo aquí un pequeño gameplay de lo que hemos grabado hace más de un año Que está súper entretenido ¡Excel! ¡No me hagas nada! ¡Hijo de tu madre! ¡Estoy contigo! ¡No me hagas nada! ¿Cómo? Será fácil, decían Juega este juego Será divertido, decían ¿Es para niños? ¡Decían! ¡Decían! ¡Excel! 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 Ahora también añadiendo esto Sabemos que van a salir dos juegos que no son oficiales Hechos por la empresa de Minecraft Pero están aprobados para salir al público Así que cuando tengas noticias sobre ello Le traeré un video informativo Y como noticia de último momento En las redes sociales se ha estado viralizando Que hay una posible temporada 3 de las perrerías de Mike Me puse a investigar Si esto fuera cierto Tendríamos temporada 3 de las perrerías de Mike Pero aún así me pondré a investigar De fuente confiables dentro de la empresa de Mike Para averiguar esta noticia Esto fueron las noticias de hoy Espero que les haya gustado el video del día de hoy Si es así no, deja tu pedazo de like Desuscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!